Este es el demonio B Venía por la misión gratis y cobrando de dominar el mundo Yo, ¿cuánto trozo podré gobernar? Miami, Las Vegas, Japón Lo hacemos al 50% Tienes un superlajer, como mola, ¿no? Quiero uno, ¿me lo das? ¿me lo das? Ten, te doy la maqueta si la quieres ¡Viva! Tengo un lajer con diamante ¡Gracias!